Si eres docente de educación básica o educación media superior, debes realizar la evaluación de desempeño. Dicha evaluación consta de cuatro etapas. En la primera, los directores realizarán el informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales de los docentes. En la segunda, los docentes aportarán sus evidencias de enseñanza. Para estas dos etapas, tanto directores como docentes deben subir la información a la plataforma del servicio profesional docente. La tercera etapa es un examen nacional escrito, que medirá los conocimientos y competencias didácticas de los maestros. La cuarta y última etapa es una planeación argumentada, en la cual los docentes armarán un plan de clases para el trabajo diario de sus alumnos. La fecha límite para las etapas 1 y 2 es el próximo 31 de octubre. Para mayor información, consulta la página www.servicioprofesionaldocente.cep.gov.mx o llama al 015550 150198 o 015550 055151. La evaluación del desempeño es muy importante para mejorar la educación y las condiciones profesionales de los docentes. Y tú eres parte fundamental de ella para que se haga posible.